Estas iniciativas se adaptan a una nueva realidad económica y social de la sociedad española y que introducen, y esto es lo más importante, criterios de progresividad en función de la capacidad económica de las personas. Para los parados en subsidio, que quedan exentos de aportación, el 40% que tenían antes, y por contra se establecen progresividad tanto para los pensionistas en función de su nivel de renta como para las personas activas también en función de su nivel de renta. Las personas en situación activa seguirán aportando o bien el 40% del coste de los medicamentos o bien el 50% cuando superan los 18.000 euros de renta. El 86% de los pensionistas de Castilla y León aportarán menos de 8 euros mensuales. Por lo tanto, para esos supuestos, que incluye pensiones no contributivas con aportación cero o pensiones contributivas menores de 18.000 euros, para esos supuestos, el 86% del total de pensionistas, la aportación que estimamos que se va a producir no va a superar los 8 euros. Si nos referimos solo a las pensiones contributivas, las que aportan, esa cifra es del 83%, que no aportarán más de 8 euros. Alcanza el 92%, hemos establecido esos cortes. El 92% aportará menos de 13 euros y el 96% de los pensionistas no llegará a los 18 euros mensuales.